20 de abril del 90, hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmón? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los dejanza. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Lo primero de todo, enhorabuena por el pedazo de inauguración que estás haciendo esta noche, por la pedazo de fiesta y por estos artistas que has podido creer esta noche. Muchas gracias. Pues mira, lo que uno sabe hacer, lo intenta y lo mejor que puede. De amigos a verte, toda la hostelería de aquí de Salamanca, ¿tú te esperabas esta acogida que iba a tener la gente? Sobre todo tus amigos, ese apoyo que te han dado. Pues sí, porque como quien dice, decimos que son competencia, pero realmente son amigos de otra gente que tiene otros bares. Y mira, me hace mucha ilusión que estén ahí también conmigo, compartiendo este momento. Apartando un poco lo que hemos conseguido de los celdas cortos, yo destacaría fotos, bueno, hay una foto al fondo, que está loquillo con Alaska, en una postura un poco que dice todo el mundo, pero ¿y quiénes son estos? Creo que es el loquillo de Alaska y es que estaban medio juntos antiguamente. O sea, increíble. Bueno, la enhorabuena, porque lo has conseguido, has hecho saltar a la gente de alegría y sobre todo que va a cantar mucho esta noche. Pues sí, la verdad, y sobre todo un jueves, que para mí es un orgullo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, y desde 30 años, ¿qué ha pasado desde aquel 20 de abril? Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Hemos sacado, como te digo, un montón de discos, hemos vivido un montón de aventuras, hemos conocido un montón de gente, pues hemos disfrutado de lo que es la aventura de la vida, ¿no? Y intentar hacer del camino algo chulo, algo para disfrutar, a pesar de que siempre hay momentos así un poco más complicados, pero el lema es disfrutar, divertirte, hacer de este mundo algún lugar más interesante y más justo y en ese camino estamos. Poder contar con una catedral como esta, ¿no?, de repente, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir? Pues que alguien tome el eco de nuestro trabajo, pues siempre es bien recibido. ¿Y esta noche qué vais a hacer? ¿Qué repertorio vamos a poder escuchar? Pues va a ser muy breve porque aquí hay mucha gente que tiene que participar, nosotros lo que queríamos era hacer harto de presencia y vamos a interpretar tres temas y ya está. A veces que no se fría, nos ha pasado juntos, hoy no queda casa nadie de los de antes y los que hay, han carmeado, han carmeado, sí. Pero bueno, tú qué tal, lo mismo está quien ha escrito, ¿Qué tal te vas con él, te sé, espero ser divertido? Yo la verdad, como siempre, sigo muy grande a lo mismo, la música no me cansa, pero me encuentro vacío.